¡Epa! Se formó el rumbón Pero ya casi negra Se formó el rumbón Que esto llama rumba Se formó el rumbón Que esto llama rumba Se formó el rumbón Y aquí la fiesta Muy pronto va a empezar Y las parejas Ya se deben de formar Ritmo, las guitarras Pronto trinarán Ritmo, las trompetas Pronto sonarán Baila, baila, roncona Ronco, ronco, roncona 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 ¡Eso! Y las palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba ¡Epa! Y toda la gente Y toda mi gente linda A bailar y a gozar Porque quizá Jonathan Y sus teclados Con ritmo y sabor Con piel, con piel, con piel, con piel, con piel Como dice, como suena Pero ya casi negra se formó el rumbón Pero ya casi negra se formó el rumbón Que esto llama rumba Se formó el rumbón Que esto llama rumba Se formó el rumbón Ya que la fiesta muy pronto va a empezar Y las parejas ya se deben de formar Ritmo, las guitarras Pronto trinarán Ritmo, las trompetas Pronto sonarán Baila, baila, roncona Ronco, ronco, roncona 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 ¡Eso! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Oh, yeah! Rico el sabor Sacúdete, 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 sacúdete Y se acaba Ahí lo va Ok Y sigue la cumbia, y sigue arriba, y sigue el sabor Y nuevamente De cebolita Jonathan Y sus teclados Para bailar, para gustar Eso Muevete, muevete, muevete Rico el sabor A cumbia Como dice Pero ya casi nega se forma el rumor Pero ya casi nega se forma el rumor